Le tocó la palabra fuerte y hace la investigación Le tocó la palabra fuerte y hace la investigación ¿Sabe la pregunta que le hizo al matón? ¿Quién lo mató? Dijo usted la razón ¿Sabe la respuesta que le dio el matón? Yo lo maté por ser tan bueno El cual le corrió la vez bailé linda Esa manraza para matar al tiempo Esa es la vida que no te cuento Esa es la mesa que allí viene el matón ¿Quién lo mató? Dijo usted la razón ¿Quién lo mató? Dijo usted la razón ¡Aquí ya que lo mató! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!